Por otra parte, más tarde hoy, familiares y amigos se reunirán para recordar la memoria de la secretaria del condado de Cook, Karen Yarbrough. La mujer de 73 años lamentablemente perdió la vida el fin de semana pasado después de haber recibido distintos tipos de tratamientos por una condición que no fue revelada. Ella fue la primera secretaria afroamericana del condado. Su velorio se realizará desde las 4 de esta tarde hasta las 7 de la noche en la iglesia central Grace en Westchester. El domingo se realizará un servicio conmemorativo en la capilla Rockefeller del campus de la Universidad de Chicago.